Copeuch presenta Salud Financiera Cultivar hábitos de ahorro es la clave hacia la estabilidad financiera. Estos pequeños gestos repetidos con consistencia construyen un camino hacia la independencia económica y la tranquilidad financiera. Desde presupuestos cuidadosos hasta la inversión prudente, los hábitos de ahorro son la base de una gestión financiera sólida, proporcionando seguridad y la capacidad de materializar metas a corto y largo plazo. En este segmento de Salud Financiera entregamos interesantes consejos para el ahorro. Doctor, en casa ya estamos en este segmento de Salud Financiera junto al gerente de productos de Copeucho, Tomás Sañartus. Muchas gracias, Tomás, por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a ti, Claudio, por la invitación nuevamente para que hablemos de estos temas tan importantes de la salud financiera en Chile, ¿no es cierto? Así es. Oye, un tema interesante hoy día, el ahorro. Hemos hablado en otras oportunidades, pero hoy día queremos analizar varias cosas que son muy interesantes, sobre todo en el tema de los productos. Pero partir preguntándote, ¿qué opinas tú del estado actual del ahorro en Chile? Y otra pregunta asociada a esto, ¿estamos ahorrando los chilenos? Dos buenísimas preguntas, Claudio. Mira, quiero comenzar por la primera, donde estamos hablando, bueno, ¿qué pasa con el estado actual del ahorro en Chile? Bueno, sin duda que hemos vivido tiempos bastante complejos, donde en realidad las personas han tenido una menor capacidad de poder generar ahorros en el tiempo, todo lo contrario, sino que en realidad las personas han utilizado hoy día sus ahorros para poder hacer frente a la necesidad de liquidez, ¿no es cierto? A la inflación, a los precios y obviamente a todas las necesidades que hoy día los chilenos han tenido en los últimos años. Ahora, el estudio del panorama del ahorro que nosotros generamos en el fondo como cooperativa nos mostró que durante el primer semestre de este año una proporción de las personas que señalaban poder ahorrar cayó en un 41%, frente al 44 o 45% que realizamos durante la segunda mitad del 2022. Porque esto es súper importante y es un punto de atención, ya que de alguna u otra manera esto evidencia esta sensación o este deterioro en el fondo del bienestar financiero de las personas, que de alguna u otra manera depende en gran medida de la capacidad de poder hacer frente a estas crisis financieras que son las que, como al principio te comentaba, hemos estado viviendo y, por cierto, con muchos gastos imprevistos, principalmente para hacer frente a enfermedades o para situaciones en ese sentido. Eso te diría yo que es de alguna u otra manera que es lo que estamos visualizando o al menos este estudio que nosotros elaboramos da cuenta de esa situación y creo que en la práctica es un poco lo que hemos visto ocurrir en Chile. Correcto. Y yo iría pensando en el estudio que hicieron, pero también en cómo Copebuch está ayudando a sus socios a generar hábitos de ahorro, entendiendo que estamos navegando por periodos que son medio complejos, pero ¿cuál ha sido el trabajo en ese sentido? Bueno, eso es una excelente pregunta porque cuando uno dice cuando los ingresos probablemente no han subido en los hogares de los chilenos, en el fondo es un desafío el poder recuperar la lógica de generar un presupuesto que nos permita ahorrar en la casa. Mucha gente tiene el concepto de que probablemente el ahorro, el ahorro estamos hablando de ahorros de largo plazo, donde lo que buscamos en realidad es decir, bueno, yo estoy generando parte de mi presupuesto que hoy día no lo puedo destinar para el ahorro del largo plazo. Y uno en esta tendencia a pensar es, bueno, ¿qué podemos hacer como Copebuch? ¿Qué podemos visualizar de que nuestros socios hoy día, a pesar de tener una baja capacidad de ahorro, a lo mejor en los límites que tienen sus ingresos, podemos innovar? Entonces, lo que hicimos como operativa, como equipo, fue implementar una nueva funcionalidad innovadora que lo que nos permite es tener un ahorro recurrente a través de una nueva funcionalidad digital que hemos implementado en nuestra app Copebuch, que es una solución absolutamente 100% digital, que no tiene ningún costo para los socios. Parte de los habilitadores que tienes que tener, efectivamente, sí es tener una cuenta ahorro y tener nuestra cuenta Vista Copebuch para poder conectarse a través de la aplicación y generar estos ahorros. ¿Cuál es la idea? Es que a través de esta funcionalidad, primero, no tienes que ir a ninguna sucursal, lo puedes hacer absolutamente 100% digital con la habilitación de estos productos, y donde es muy entretenido, porque la verdad es que esta solución permite que tú defines ciertas reglas con tus objetivos personales, tus objetivos de familia, y tú ahorras lo que puedes ahorrar. La ventaja es que si en el fondo, en algún momento vas a comprar un café o vas a comprar, no sé, en algún comercio, tú puedes definir reglas. Por ejemplo, cada vez que te compres un café, quiero en realidad hoy día ahorrar, no sé, 100 pesos que me puedan quedar cada vez que compro en esa cafetería. Entonces, no tenemos ese concepto de que era como cuando uno se quedaba con los vueltos antiguamente, cuando estamos hablando de los años 90, los años 80, y bueno, ¿qué hago con el vuelto? Y uno se compraba, por ejemplo, no sé, te compraban las láminas del fútbol, del álbum, pero en este concepto, ese como vuelto que vas dejando, esa parte de las lucas que te van quedando, las vas ahorrando. Y en el fondo no te vas dando cuenta, porque en realidad son 10 pesos, son 100 pesos, pero la verdad que esa disciplina de empezar a ahorrar, tú finalmente no te vas a ir dando cuenta que vas a ir logrando tus objetivos. Hay una regla muy interesante, muy bonita, que por ejemplo la puedes conectar con las ligas de fútbol, que cada vez que tu equipo mete un gol o cada vez que se dé cierta condición en el equipo que a ti te gusta, en el fondo, también genere un espacio. Así que esa es la innovación, esta nueva funcionalidad digital que nosotros llamamos ahorrando, Claudio, y que es una de las formas que buscamos para conectar obviamente a nuestros socios y a los nuevos socios que quieran participar de este proceso, hacerlo de una manera entretenida y que no necesita grandes montos para poder ahorrar en el largo plazo. Oye, lo encuentro súper creativo, de verdad, felicitaciones a todo el equipo ahí, Copeduch, se pasaron, Tomás, porque fíjate que pasaba lo que tú dices, y hoy día todo se paga con plástico, pero andan dando vuelta monedas, que el vuelto que te dieron de repente que pagaste alguna cosa, no sé, el estacionamiento, mil cuestiones, que de repente, qué bueno poder tener, ir sacándole un pedacito, ¿no es cierto?, pequeño a todas las cosas que vamos haciendo y que genere un estímulo. Y uno no se da cuenta, porque justamente esa es la base del ahorro, que poquito a poquito vas construyendo, no te das cuenta, en seis meses, y chuta, oye, toda la plata que logré juntar en seis meses con cosas tan pequeñas. Me parece increíble. Oye, podríamos hacer un incentivo también al dejar de fumar. ¿Cómo hacemos aquí? Sería también, oye, sería interesante ir viendo, buen dato, buena idea, Claudio, para ir incentivando ahí, conectando una buena salud, buenos hábitos, con buenos hábitos financieros de poder tener estos mil ahorros que nosotros llamamos de manera programada. Así que... Me quiero ir dejando ahí platita por cada cigarro que no me fumo y bajando la cantidad de dinero que hay gente que gasta lamentablemente muchísimo en esto, se fuman una o dos cajitillas, pero no solamente eso, querido Tomás, sino que además, el detrimento y el deterioro de la salud que viene con los meses, con los años, y que pasa la cuenta en algún minuto, pasa hasta que no se gana. Y así tantas cosas, hábitos saludables, puede ir al gimnasio, oye, vamos a aportar idea aquí de doctor en casa. Excelente, me parece muy bien. Bueno, una idea tan grande que ha lanzado Copebuch y que hoy día en el programa quisimos traerle a usted que está pendiente el ahorro, yo sé que han sido momentos, meses difíciles, pero aquí hay alternativas creativas para que usted no pierda esa capacidad de ahorro que es tan importante para usted y para la familia. Muchísimas gracias, estimado Tomás, don Tomás Sañartu, jefe de producto de Copebuch, que ha estado hoy día con nosotros en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti Claudio y a todo el equipo. Los hábitos de ahorro son el cimiento de la prosperidad financiera. Al cultivar la disciplina para gastar con conciencia, presupuestar sabiamente y acumular activos, estamos construyendo un futuro económico más seguro y sólido. Si quiere volver a ver este segmento, lo puede hacer en nuestra página web www.mundodec.com. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes.